Y con esta imagen vamos a comenzar el programa del día de hoy. Cuidemos a tus mamás, a las mamás y a los bebés. Esta es la imagen con la cual queríamos abrir el programa del día de hoy. Porque esta imagen hace 12, 13 años atrás iluminó toda la ciudad de Buenos Aires, también parte de la provincia de Buenos Aires, donde mucha gente se impactó y preguntaban, ¿qué vendés atrás de esa página? Así me lo dijo Jackie Sieler, que la tenemos ahora con nosotros. Ella es la creadora de Crea Vida. Qué palabra fuerte, creadora y crea vida. Ella es terapeuta también, especialista en psiquismo y perinatalidad, que fue este título recibido allá en París. Lugar que es como tu segundo hogar, con toda tu instrucción en el mundo este maravilloso de la vida. La ciudad de los bebés. La ciudad de los bebés, es cierto. Este parto respetado. Y también está formada en autonomía. Estos son algunos de los títulos que tiene esta mujer, que gentilmente se acercó a nuestro programa para hablarnos de esta fundación, esta fundación que se encarga tanto desde la preconcepción hasta el primer año de vida, no solo del bebé, sino de todo su entorno, ¿no? Mamá, papá. ¿Es así? Es así. Se llama periodo primal. Primal. Que va desde la preconcepción hasta que el bebé se pone sobre sus dos pies. Es una época de la vida que es distinta a todo el resto. Los bebés viven un mundo diferente. Crecen mucho más rápido, porque es el único momento en la vida en la panza y el primer año de vida donde es el crecimiento más grande del ser humano. Y es de las grandes preguntas de la filosofía, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos. La sensibilidad de los bebés es totalmente distinta de la nuestra, en la vida intrauterina más. Están absolutamente dedicados a lo sutil. Va a ser la única edad de nuestra vida en la que estemos totalmente dedicados a lo sutil, a la sensibilidad, la sensorialidad de los bebés es un área en plena expansión e investigación, ¿no? Porque hace, en la época en que yo nací, si me hubieran tenido que operar de algo, no me ponían anestesia porque consideraban que no sentía, que no sentía dolor. Entonces se podía operar un bebé sin anestesia, ¿no? La sensorialidad, lo que vamos aprendiendo año a año sobre la delicadeza de la vida humana, es lo que nos enseñan los bebés y es fascinante. Y uno cuando llega a Crea Vida, ¿con qué se encuentra? ¿Qué es lo que pasa y cómo las contienen a esas mamás, a esas familias? No, no, no trabajamos, nosotros no trabajamos en atención, nos dedicamos desde el principio a la difusión. Ah, a la difusión. Nos dedicamos a... sí, sí, porque es un área donde es difícil entrar con el pensamiento primero, ¿no? A veces se entra con la acción, como hay revistas o como existe la puericultura. Es que todo este mundo uno lo descubre después de ser mamá. Sí. ¿Cómo no lo descubrí cuando estaba embarazada, no? Porque pasa eso, a lo mejor en un segundo parto, en un tercer momento, puede decir, bueno, esta vez ya tomo el embarazo desde el día que me enteró. Sí, pero para eso necesitaríamos de toda una otra educación desde el principio, ¿no? Que nos hablen de dónde vinimos, cómo fue nuestra vida de bebés, porque todos vinimos al mundo, todos fuimos gestados adentro de un vientre, todos venimos de un padre y de una madre, todos atravesamos algún tipo de parto. Y esa es la época más tabú. Entonces, si esa fuera nuestro primer relato de vida, que es la propuesta que tiene Catherine Doltot en su libro de autonomía perinatal, ella dice, ninguna familia debería salir de una maternidad sin que le sea devuelto al niño la historia de su nacimiento, antes de salir de la maternidad del hospital. Es verdad. Que todas las personas que estuvieron presentes en el parto le cuenten, le cuenten lo que sintieron para que el bebé pueda ligar sus sensaciones y lo que vivió con las palabras de las personas que estaban en eso. Ah, vos fuiste el que tuviste miedo, ah, vos fuiste la que entraste gritando. Y que ese es su primer derecho humano, tener el relato de su nacimiento. Exacto. Si creciéramos desde ahí, si el inicio de la vida fuera un bien de todos, si se pudiera hablar en la cultura sobre cómo es la vida de los bebés, es hablar de nuestros dolores, es hablar de nuestras heridas, es hablar de nuestra soledad como humanos, y seguramente viviríamos de otra manera, no solamente seríamos distintas mamás. Tal cual. Muchas gracias.